Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osuera Moretti y quiero hablarles hoy de este libro sin duda interesantísimo para los amantes de la narrativa breve, que es nada más y nada menos que El Osario de Dios de Alfredo Armas Alfonso. Los que de alguna manera hayan escuchado el nombre de Armas Alfonso, pues lo asociarán a una narrativa, como les dije anteriormente, breve, muy breve, que sin duda ha dejado una huella en la historia de la literatura de Venezuela en el siglo XX. Armas Alfonso pertenece un poco desde el punto de vista de su carrera artística a aquel periodo de la literatura venezolana en la que hay una renovación en el ámbito, digamos, estilístico, y muchos de los relatos que se están haciendo por la década de los 40 empiezan a despojarse de ese, digamos, de ese estilo criollista que se caracterizaba, además de ser un poco ampuloso, largo y muy descriptivo, por representar con fidelidad lo que sería la realidad nacional que para ese momento todavía era mayoritariamente rural. Sin embargo, vamos a ir viendo autores de la talla de Gustavo Díaz Solís, de Antonio Márquez Salas, de, digámoslo así, de, ahorita no me vienen otros así en ese sentido, pero el punto crucial es que comienza a dejarse de escribir a la manera en que se estilaba los temas nacionales. Y Armas Alfonso está, pues, realizando esa labor también. De hecho, a finales de los años 40, 1948, si mal no recuerdo, ya tiene algunas colaboraciones con grupos que aspiran a poner, digamos, al día a la cultura venezolana con lo que se está produciendo más allá del territorio nacional, como fue la revista Contrapuntos. Tiene algunas colaboraciones allí, creo que uno o dos cuentos, y eventualmente empieza a publicar, pues, libros de cuentos, Armas Alfonso. Los cuentos, los primeros cuentos que realiza en la década de los 50, por ejemplo, son un poco dentro de esta tónica que vemos en los años 40, cuentos que tratan la realidad rural en Venezuela, con un lenguaje escueto y duro que no le da libertad a las florituras que podríamos haber visto en autores criollistas, aunque también hay que decirlo, muchos autores criollistas llegaron a ser de una precisión y de una dureza del lenguaje muy moderna, como el caso más emblemático que me viene a la mente, Rufino Blanco Fombona, ¿no? Aunque algunos lo consideran propios del modernismo, pero, bueno, no olvidemos que tiene unos cuentos americanos que además les dedica a uno de los grandes estandartes del criollismo en Venezuela, como fue Luis Urbanez H. Paul. Y, bueno, nada, a lo que quiero llegar es que, eventualmente, Armas Alfonso, cuando pasa la década de los 60, él hace un giro, y ese giro tiene que ver con que los cuentos que va a desarrollar son ahora de una brevedad icónica, de una brevedad que incluso podríamos hablar aforística en varias ocasiones. Y es cuando llega, en el año 1969, la concreción de un proyecto que es referente incluso dentro de las formas de la ficción breve en América Latina, ¿qué es este texto? El Osario de Dios. ¿Y por qué es llamativo e interesante esto? Porque está escribiendo, yo me atrevería a decir que incluso un poco antes, de autores como Julio Cortázar, habría que cotejar esa información, que están escribiendo narrativa mínima, ficción breve, como la historia de cronopias y famas, historias muy pequeñas, muy breves, que se pueden leer en cuestión de minutos, a veces de segundos. Si le han leído esos textos de Cortázar, ¿se darán cuenta de eso? Pues bueno, Armas Alfonso, pareciera que con este tipo de relato, encuentra verdaderamente su poética, encuentra su manera particular de desarrollar el mundo que de alguna manera ya estaba esbozando en relatos anteriores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar a estos relatos? Que por una parte tratan el mundo rural, pero esto no es nada novedoso, puesto que ya desde el creyismo el mundo rural de Venezuela se trata. Entonces, aquí viene lo llamativo. Trata las historias desde un punto de vista, por un lado, desprovista de cualquier geografía, desprovisto de cualquier descripción y con una naturalidad que muchas veces se asemeja a la oralidad. Entonces, cuando nosotros leemos los cuentos del losario de Dios, vamos a ver historias muy pequeñas, casi que micro relatos, micro historias, que parecieran no tener un núcleo o un conflicto dentro de sí. Y entonces, uno lee los relatos y trata la historia de una persona y muchas veces son como pinceladas de estos personajes, ¿bien? Entonces, por ejemplo, voy a leer uno solo de estas historias. Esto, pues, tiene muchísimos para poder reflexionar sobre esto, pero voy a hablar de uno que es, por ejemplo, bastante breve y que explica lo que quiero decir al respecto. Fíjense cómo comienza, por ejemplo, el segundo relato del losario de Dios. Mientras Atanasio Guarapana le reparaba el cuero a su furruco, que no era casi siempre, Pedro y Ginio aprovechaba para sacarse el cabo de tabaco y decir que con Kiwa se mantienen los carraos. Y ahí termina la historia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es una narrativa que abandona, pues, la grandilocuencia del relato, las historias hiper elaboradas y redondas, para de alguna manera privilegiar lo fugaz de una situación determinada en un ámbito que está relacionado con lo rural. Entonces, despoja de cualquier atavío, de cualquier elemento retórico estas historias y las deja en su estado más embrionario, en su estado más puro desde el punto de vista narrativo. Y lo llamativo, además, es que cuando comenzamos a leer cada una de estas historias, poco a poco, empiezan a darnos guiños de cómo lo que leímos en este relato número 2 se interrelaciona con algo que estaba pasando eventualmente en el cuento número 40. Y así, tenemos unas historias muy pequeñas que leyéndola de principio a fin nos da la impresión de que son más orgánicos y están más relacionados de lo que parece, de lo que creemos. Que esta idea del Osario de Dios realmente no son relatos inconexos, sino que tienen dentro de sí una estructura muy bien pensada para desde esas pequeñas historias darnos una gran panorámica de ese mundo que acaba de realizar Almas Alfonso. Entonces, es un espacio que ciertamente sigue manteniendo lo rural, pero curiosamente ya no están tratándolo a la manera clásica, sino de una manera muy moderna. Y además de eso, con unas formas de interrelacionar las historias que no sin razón muchos críticos han querido ver en este texto no tanto un libro de cuentos, sino como una gran novela fragmentaria, toda vez que cada uno de los relatos se interconectan y nos da un universo dentro de ese libro que nosotros estamos leyendo allí. Esto es una forma que no era habitual dentro de la literatura venezolana, aunque hay algunas investigaciones que postulen a autores como José Antonio Ramos Ucres como antecedentes del minicuento. Cosas que realmente en lo personal me parece un poco debatible, por lo menos. En todo caso, esto hace que Alfredo Armas Alfonso tenga una suerte de carácter pionero en estas formas narrativas que conforme pasen los años va a seguir teniendo una vigencia extraordinaria. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos a antologías como las que ha hecho Violeta Rojo sobre la minificción en Venezuela y obviamente si vemos la minificción en América Latina que tiene tanta fuerza, incluso hoy en día, pues no queda la menor duda de que autores como Armas Alfonso fueron de los primeros que le dieron no solamente, digamos, difusión a través de una creación constante que hasta el final de sus días se va a mantener. De hecho, la tendencia de él una vez que hace el Osario de Dios es a mantener este tipo de relatos hasta el final. Solamente ya casi al final de su vida va a tener una novela que no pasará, por cierto, de las 120, 130 páginas. Por poco no es una noveleta y es que, bueno, en el caso de Armas Alfonso encontró su modalidad expresiva en el plano artístico pues a través de uno de los géneros que eran menos, digamos, concurridos en el siglo XX y de alguna manera a él se le debe parte de las posibilidades que tiene de expresarse a nivel narrativo. Y bueno, esto es todo lo que quería comentarles. Sin duda alguna, un texto que vale la pena leer. Y nada, los invito a que lo lean y si les gusta este video se suscriban para seguir al tanto de otros videos que vamos a seguir colocando en materia de literatura, de investigación, de arte, que seguro les va a interesar mucho. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.